Música Bueno, nos encontramos en el único regimiento de Puerto Laya que días atrás fue sacudido por un fuerte vendaval que causó estragos en algunas de sus viviendas Por ese motivo el alcalde municipal Mario Fernando Pinzón junto con el personero Jorge Iván Atueza y están entregando ayudas materiales a las familias afectadas por esta fuerte ola invernal Recibimos unas donaciones de empresas que poniéndose la mano en el corazón quisieron apoyarnos Estas empresas como la Ruta del Sol, Biomas, aportaron recursos importantes para tener hoy que entregarle a estas personas que con la llegada de la nueva ola invernal Y es plástico, estamos entregándole a cada uno de acuerdo a un censo que se hizo y finalmente lo que queremos es que cada una de las personas pues tenga un techo cubierto una casa cubierta donde tenga el desarrollo y donde pueda vivir en paz con su familia Carolina, ella es una de las beneficiarias del día de hoy de las ayudas que se entregan del alcalde Mario Fernando Pinzón en Puerto Laya Carolina, cuéntame, ¿cómo te ha parecido la ayuda, cómo ha respondido la ayuda del alcalde? Gente, muy bien, que se han acordado de Puerto Laya porque es que hay muchos danificados que quedaron sin techo se muevan los terceros, me parecen excelentes Me siento muy agradecida ya que soy madre de cuatro días, gracias por el alcalde ¿Su caso fue una de las afectadas el día de Grendaval? Sí señora, se me cayó la tasa sanitaria porque el techo y todo cayó encima las paredes se destruyeron Gracias a Dios y al señor alcalde y toda la administración tuvieron en cuenta lo que nos pasó entonces Dios los bendiga por ello recibo con cariño así sean todos porque esto me sirve ya para cuadrar el caballero Bueno, esperamos que pueda solucionar su problema doña María, muchísimas gracias Mi Dios los bendiga y mi Dios los espalda Cuéntanos por favor que estamos haciendo acá en Puerto Laya el día de hoy Buenos días para toda la comunidad del regimiento de Puerto Laya, el municipio de Cimitarra Hoy nos encontramos de la mano de la personería municipal, alcaldía, secretaría del gobierno Así es un trabajo muy importante que es ganar las ayudas humanitarias a la comunidad de Puerto Laya ya que se vieron afectadas por unas lluvias donde muchas casas quedaron sin sus techos Hicimos una gestión muy importante con la Ruta del Sol donde nos han ayudado con unas tejas y hoy estamos haciendo entrega de ellas más otras ayudas que hemos gestionado con otras empresas que hacen presencia aquí en Puerto Laya para poder llegar y ayudar Con ayuda de Dios y con ayuda de estas empresas y de la alcaldía municipal, la personería municipal Vamos a poder ayudar a estas comunidades que han tenido esos problemas Alcaldía, muchísimas gracias Muchas gracias a todos